Punto Info, la universidad es noticia. La actividad es una actividad organizada entre la Universidad Nacional del Litoral y la Facultad de Ingeniería Química con motivo de sus 100 años. Es una actividad más de los festejos nuestros como facultad donde la idea es nuevamente, como hemos hecho en una oportunidad anterior, en los festejos de la FICA en la ciudad. La idea es acercar conocimientos de disciplinas básicas nuestras como química, física, acá hay termodinámica, palabras que pueden resultar un poco difíciles, pero la tratamos de llevar de la mano que es algo familiar o cotidiano para los asistentes al evento. La Facultad de Ingeniería Química tiene varias carreras relacionadas a alimentos, tenemos ingeniería de alimentos, tenemos varios posgrados relacionados, maestría y doctorado en ciencia y tecnología de los alimentos, un doctorado en ingeniería de los alimentos, una especialización en productos lácteos, es decir, hay toda una trayectoria relacionada con la parte de alimentos. Pero bueno, creemos que de la mano de Osvaldo Gross eso le da un toque muy especial a una cuestión que tiene que ver con lo cotidiano nuestro, que tiene que ver con la alimentación, pero viene del lado del gusto, del lado del placer. Entonces esa es un poco la idea, despertar el interés desde esos lugares. La convocatoria surgió a partir de la Universidad del Litoral y la Facultad de Ingeniería Química que cumple 100 años y la idea era unir algo al corriente de todo como es la pastelería junto con la ciencia a través de la química. Entonces vamos a hacer una actividad conjunta entre dos profesionales de la química de la universidad y yo voy a hacer una clase de pastelería donde buscamos fundamentalmente ver qué técnicas tienen mucho que ver con la química para evitar errores y para todo eso. Porque a veces uno no se imagina que en una masa de una tarta de lemon pie puede haber factores químicos que lo alteren o que lo caractericen y justamente eso es lo que buscamos. Por eso va a ser una clase de pastelería pero a su vez va a tener el condimento de la opinión de los profesionales. Es lo mismo porque cuando analizás un material tenés que pesar tanto de esto, mezclarlo con otro, dejarlos tanto tiempo en contacto con un ácido, después si entra en solución y después analizarlo y bueno, es todo eso.